Estimados compatriotas, muy buenas tardes. De conformidad con la Constitución Política del Perú, el Estado ejerce su función a través de políticas nacionales e internacionales. La política exterior implica el acercamiento, interacción y participación del gobierno en los eventos relevantes que nos permiten asegurar e impactar favorablemente en las inversiones privadas, la economía, seguridad, el medio ambiente, derechos humanos, entre otros. Como cada año, las Naciones Unidas nos convoca para participar en este importante espacio de debate internacional. Nuestro gobierno, en adición a ello, ha trabajado con suma anticipación toda una agenda de reuniones que permitirán atraer inversiones responsables que promuevan el empleo formal, desarrollo social, el crecimiento de la economía, de todas las peruanas, de todos los peruanos. Por ello, conforme a lo dispuesto en la Constitución, con fecha 6 de septiembre, la Cancillería informó al Congreso de la República la importancia de este evento, solicitando que se permita la autorización de este viaje. La misma que fue agendada en la sesión del Pleno de ayer, martes 17 de septiembre, en la que solo 50 congresistas entendieron la importancia de la presencia peruana en esta gran Asamblea. Agradezco al congresista Alex Paredes, quien, preocupado por la ausencia del Perú en la Asamblea más importante del mundo, presentó una solicitud de reconsideración para que se permita una nueva votación de la representación nacional. En el transcurso del día, hemos recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra de la autorización del viaje. Esta situación pone de manifiesto que, para algunos representantes, los intereses partidarios y personales son más importantes que los intereses de nuestra patria. Ante esta afrenta al Perú, les digo, basta de intereses personales, basta de odios y dejemos de lado las barreras que nos separan y nos dividen. Al señor congresista Alex Paredes, le digo, que agradezco su iniciativa democrática, pero dada esta situación, le solicito respetuosamente, retire su reconsideración. Al pueblo peruano, le digo, no cederemos al cálculo político ni a los intereses personales. Ustedes podrán darse cuenta de quiénes están trabajando y estamos trabajando por el bienestar del país y qué políticos ponen obstáculos al progreso de las peruanas y de los peruanos. Ahora más que nunca, es momento de seguir trabajando juntos por nuestra patria. A los congresistas demócratas que nos dan su voto de confianza poniendo el país por delante, les decimos gracias, siempre que vive el Perú. Muchas gracias.